El Pleno Ordinario de mañana debatirá un total de cuatro mociones presentadas por la oposición, dos por parte del PSOE y otras dos de Cambiemos Orihuela. Mañana jueves día 27 se llevará a cabo en el Ayuntamiento de la Ciudad el Pleno Ordinario correspondiente al mes de julio, en el que la Corporación Municipal debatirá y decidirá por votación si aprueba o no el total de cuatro mociones presentadas por la oposición, en concreto dos del Grupo Municipal Socialista y otras dos del Grupo de Cambiemos Orihuela. Cambiemos Orihuela presenta sus dos propuestas, la implantación de la recogida selectiva de residuos orgánicos y la elaboración de un plan de cuidado del arbolado urbano, además de la colaboración pública en el tratamiento de este arbolado situado en terrenos privados. En cuanto a las mociones socialistas, una de ellas es relativa al 530 aniversario de la celebración de una sesión de las Cortes en Orihuela y la otra para pedir que se modifique una línea de transporte entre Orihuela y Torrevieja. Con respecto a esta última propuesta, la edil del PSOE, María García, ha explicado que con ella se pretende aprobar que se inste a la Concejalía de Transporte a que modifique la propuesta hecha a la Consellería para incluir en una de las líneas existentes de Orihuela a Torrevieja una parada en la urbanización de Entre Naranjos que les permita una mejor conexión. García ha explicado la exposición de la moción que se refiere al crecimiento urbanístico y demográfico que ha habido en Orihuela y que no ha ido a juicio de los socialistas acompañado de un estudio que rediseñara las líneas urbanas de autobuses, sobre todo pensando en los nuevos barrios o pedanías y en la necesidad de desplazamiento de sus vecinos a otros sitios de la ciudad o incluso a otras ciudades con el objetivo de mejorar sus conexiones. En la moción del PSOE se recuerda que esta problemática no solo es local sino que es generalizada a toda la comunidad valenciana ya que desde la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio se hizo pública una situación que se heredó del anterior Ejecutivo Autonómico. El número total de concesiones es de 88 y 75 de ellas estaban caducadas, lo que supone que no han sido ni renovadas ni revisadas durante al menos los últimos 10 años, una situación que afecta directamente a los usuarios. Esta problemática no es solo local sino que se ha dado también en toda la comunidad valenciana pues ya que desde la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio se hizo ya público un estudio en el que se decía o se daba cuenta de la grave situación que se heredó por el anterior equipo de gobierno de la comunidad, el Partido Popular, en el que de un total de 85 concesiones de autobuses, 75 estaban caducadas, lo que suponía que en los últimos 10 años ni se habían renovado ni revisado ninguna de ellas, lo que ha afectado directamente a todos los usuarios de estas líneas. María García ha añadido que la Consellería que gestiona este servicio se ha propuesto confeccionar un nuevo mapa concesional que defina cómo será la prestación del servicio para los próximos 10-15 años mediante una gestión eficiente que maximice la rentabilidad del sistema y el menor coste ambiental y económico posible. En ese sentido la Consellería ha contado con todos los municipios de la Vega Baja para así diseñar un transporte público eficaz, accesible y orientado a satisfacer las necesidades ciudadanas. Por ello la edil socialista considera que es imprescindible tener en cuenta las opiniones de los usuarios del servicio de transporte y sobre todo tener en cuenta que es una oportunidad para poder dar respuesta a algunas reivindicaciones vecinales. Entre Naranjos es un ejemplo de cómo el mal funcionamiento de la administración autonómica ha afectado negativamente a los residentes, los cuales han manifestado en varias ocasiones su malestar por el aislamiento en el que siguen sometidos por la falta de modernización de las líneas existentes. Así lo ha manifestado María García. Lo que se ha hecho es hacer una propuesta a todos los municipios de la Vega Baja para que ellos pues digan o a su vez también propongan cuáles son las necesidades que tienen a nivel de líneas existentes si hay alguna modificación o si incluso quitar alguna y renovar con otra nueva para que satisfacera así todas las necesidades de los usuarios. Eso sí, lo más importante yo creo que sería contar o tiene que ser contar con la participación ciudadana para saber realmente si las líneas existentes son las necesarias o si hay que modificarlas en algún punto o crear o eliminar alguna. Un ejemplo del mal funcionamiento de la administración en los últimos años es la urbanización entre Naranjos. En muchas ocasiones nosotros lo hemos hecho público y es que los residentes y vecinos que viven allí prácticamente la mayoría del año han manifestado muchas veces su malestar porque están sometidos a un aislamiento que los deja incomunicados prácticamente con Orihuela ciudad, con Orihuela costa pero también con otros municipios como es Torrevieja donde para ellos es fundamental acudir puesto que la estación de autobuses de Torrevieja tiene una línea de transporte que les comunica directamente con el aeropuerto del Altet y para ellos es importante. La mayoría de residentes saben que son británicos, alemanes, suecos y por lo tanto necesitan una conexión con el aeropuerto bien para recibir a todos aquellos familiares que vengan, bien para ellos poder acudir a cualquier viaje que tengan previsto a su ciudad o incluso a otros destinos y por lo tanto es fundamental que ellos puedan estar en contacto con la ciudad de Torrevieja, también con Orihuela que también lo solicitan porque es verdad que se sienten un poco aislados a la ciudad realmente a la que pertenecen. La socialista ha criticado que desde la Concejalía de Transporte de Orihuela no se ha definido ni manifestado cuál es la opción que pretende trasladar a la consellería para solucionar las deficiencias del transporte público en la ciudad. Tan solo ha propuesto algunas modificaciones en distintas líneas y una hipotética terminal en Orihuela Costa. Es por ello que desde el Grupo Socialista creen que es posible, contando con las opiniones de los vecinos, mejorar determinadas líneas sin que esto suponga alteraciones inviables como las propuestas por la Concejalía de Transporte. En este sentido defienden que quizás sea más lógico modificar líneas existentes que crear nuevas sin conocer su rentabilidad. Lo que la Concejalía de Transporte en su momento, la actual de Orihuela, hizo cuando estaba de titular la Concejal Sofía Álvarez, hizo una propuesta de modificación de algunas líneas de la costa y de Orihuela y también habló de una hipotética terminal en Orihuela Costa. Pero nosotros consideramos que eso a día de hoy es un poco inviable y lo que creemos es que antes de ponernos a crear líneas que no sabemos si van a tener una buena recaudación o van a ser viables, lo que proponemos es que se modifiquen algunas de las existentes. Por ejemplo, hay una con Orihuela que va directamente a Torrevieja, a la estación de autobuses. Lo que pedimos en esta moción es que se modifique esa línea simplemente con que tenga una parada en Entre Naranjos. De esta forma podríamos poner a los vecinos en contacto tanto para Orihuela si quieren venir a la ciudad, hacer cualquier trámite administrativo o hacer cualquier compra o visitar a nivel cultural nuestro municipio y también le daríamos la opción de que pudieran acceder a Torrevieja, bien también para disfrutar de esta ciudad, de sus compras y de su cultura y también, por supuesto, lo que para ellos es más importante, las conexiones que tienen con el resto del mundo a través de la línea que les conecta con el ALTED. Es una moción yo creo que muy sencilla que podría hacerse de forma inmediata porque esa línea ya existe, Orihuela-Torrevieja, simplemente habría que instar a Consellería al director de transporte para que incluyera esta parada, para que modifique esa línea que puede, no sé, demorar a lo mejor este trayecto en 5 o 10 minutos más, pero que yo creo que es totalmente viable, asequible, tanto por la empresa concesionaria actualmente como por la Consellería de Transporte, que además nosotros también le hemos planteado la idea de voz y se han mostrado receptivos.